Bueno, pues nada, gracias primero de todo a vosotros que habéis venido y gracias a los invitados de la mesa de hoy, tenemos a Ernesto Castro, a Lorenzo Luengo y a Jorge Fernández Fontalo. Esta es una mesa que se llama La filosofía en los tiempos del crimen global y podríamos comenzar, por ejemplo, haciendo referencia a un autor que fue un invitado del Getafe Negro hace unos años, Misha Glenni, que en su libro Magmafia sostenía que un 25% del producto no nacional sino internacional, bruto, un 25% creo recordar, tú me corregías, Lorenzo, si no era eso, provenía del crimen, provenía de la corrupción, del delito, del negro, naturalmente. Empezando por ahí, empezando por el hecho de que uno de cada cuatro euros que se producen se producen en ese mundo de oscuridad, de corrupción, de delito, continuando con que los crímenes alcanzan hoy en día una categoría global como quizás nunca antes habían alcanzado, quizás las consecuencias se dejan sentir a un nivel mundial inédito y no solo me refiero a la corrupción sino también a la guerra, hemos tenido guerras mundiales naturalmente, pero el fenómeno global de malestar, de sensación, de que las cosas no van bien, seguramente también sea nuevo. Quizás la desesperanza de muchas personas también, si no es nueva, quizás sea más intensa, más profunda que en otras épocas, no lo sé, quizás esta sea una pregunta, este sea un tema para el debate también. Y en resumen, da la sensación de que tenemos tantos problemas estructurales es que me acuerdo de un estudio del Club de Roma en los años 70, ellos hicieron un estudio sobre los problemas globales de la humanidad y entonces el estudio concluía, lo quito muy de memoria, casi no me acuerdo, pero bueno, más o menos, concluía en que cada vez que un organismo internacional intentaba solventar un problema global, automáticamente generaba cinco problemas globales nuevos, con lo cual pareciera que la humanidad o la civilización que tenemos se haya convertido en una especie de golem sin dirección, en la que las cosas definitivamente parece que se están torciendo y parece que no haya ninguna alternativa clara para poder reencaminar el asunto. Ante este panorama tan espantoso que dibujo, quizás un poco nihilista, espero que no, queríamos preguntarle a algunos filósofos, escritores, novelistas, algunas personas relacionadas con el mundo de la creación, con el mundo de las ideas, qué nos puede decir la filosofía, pero no solo la filosofía, sino también la creatividad, también la literatura, sobre medicinas, digámoslo así, para tratar por lo menos de corregir algunos de los rumbos erráticos o directamente tóxicos que ha adquirido nuestra cultura o nuestra civilización en sus, pongamos, seis mil años de existencia, a grosso modo. Entonces esta era la idea inicial, la idea de partida de esta mesa, de esta conversación. Bueno, simplemente deciros de nuestros invitados que Jorge Fernández Gonzalo es doctor en filología hispánica, es muchas cosas, es codirector de la revista Neutral, ¿existe en la revista todavía? Existen, los artículos están en la red, lo único que de momento no estamos sacándolo, pero bueno, el acceso a ella sí que hay a través de internet. Muy bien. Ha escrito un libro que seguramente más de uno aquí habrá leído, que es Filosofía zombie, luego pues también te preguntaremos, pero muchos más. Hay algo que me interesa mucho de lo que escribes, que es tu fijarte en el cuerpo, tienes un libro que se llama La muerte de Acteón, hacia una arqueología del cuerpo, y también está Políticas de la nueva carne, entonces yo como muy forofo de Wilhelm Reich, no sé si Wilhelm Reich quizás no haya estado en la base de estos libros, pero sí Foucault, por ejemplo, y bueno, digamos que me gusta mucho que un filósofo vuelva al cuerpo, los cuerpos son honestos, decía, no recuerdo quién, pero una frase muy interesante. Entonces, bueno, quizás desde ahí también Jorge sea un posible enfoque de un rescate de una civilización enferma. Esta será una de las preguntas también. Ernesto Castro es autor de libros como Un palo al agua, Ensayos de estética, Contra la posmodernidad, y varios libros colectivos. Yo no sé si tú te consideras muy Foucaultiano, pero digamos que pensando en la azarosa vida de Foucault y en tu manera de dar clase, no sé por qué, pero hago un paralelismo. Una frase de una entrevista tuya, La filosofía es una carrera de machitos frustrados. Me gustó mucho. Es una muy buena definición. Y ahora comentábamos en el coche, al venir, que casi todos tus textos son contra alguien. Me recuerda mucho a estas categorías psicológicas de Karen Horning, una psicoanalista que decía que hay gente que va hacia los demás, hay gente que se aleja de los demás, y hay gente que va contra. Y para ser profesor, como es Ernesto, pues este ir contra, este fomentar el debate, la discusión, pues la verdad es que suele dar muy buen apuntado, ¿no? O sea, que bienvenido también. Muchas gracias. Y Lorenzo Luengo, pues gracias por venir también, Lorenzo. Gracias a ti, hombre. Gracias a ti, hombre. Pues Lorenzo es escritor, traductor, editor. Además, tú eres un especialista en Byron, y has traducido y editado a Byron, si no me equivoco. Sí, así es. Y bueno, tiene libros como El satanismo contado a los niños, que no lo he leído, pero lo voy a leer porque el título parece muy interesante. Libros como La cuestión Dante, que creo que es ensayo. La cuestión Dante. No, La cuestión Dante es novela, lo que pasa que apareció con un título diferente del que yo había puesto. La cuestión Dante es un título que me realiza, lo pusieron a título comercial, y el título real es Abadón. Es Abadón. Abadón. El ángel exterminador. El ángel exterminador, claro. Bueno, el caso es que Lorenzo ha publicado un libro que se llama El dios de nuestro siglo. Tú decías también, si Flaubert escribiera hoy Madame Bovary, sería un thriller. Que es algo por lo que también me gustaría preguntarte si hay tiempo. O sea, si Flaubert escribiera Madame Bovary, sería un thriller. Que nos habla también de, es una frase que nos habla también de la actualidad del género negro, y del thriller también, por supuesto, como artefacto narrativo, como artefacto muy del tiempo que nos ha tocado vivir. Porque el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo de thriller, y es un tiempo de novela negra, en cierto modo también. Y Flaubert, en cambio, pues escribió Madame Bovary durante cinco años, sentado con su copita de vino en el campo y... Sí, si quieres, en un minuto puedo despachar. Sí, claro, claro. Pues es más que nada, como tú dices, la tendencia de un tiempo a generalizar también géneros. No dije en ese momento que Madame Bovary hubiera sido un thriller, sino que se lo hubiera categorizado de thriller, probablemente, como a cualquier otra obra de la literatura. Es posible que ahora tengamos que vivir también sometidos a las etiquetas, y los escritores yo creo que somos los primeros que lo sufrimos. Pero también es verdad que necesitamos categorizar lo que se hace para saber hacia qué camino va. No estoy de acuerdo con que Flaubert hubiera tomado un novelista en thriller, pero sí que hubiera sido probablemente categorizado como tal. Y es una manera también de generalizar, de banalizar un poco también el sentido de la literatura, que no todo corresponde a un género, sino posiblemente a otra cosa que va más allá de los géneros. Muy bien. ¿Qué más? Nada, simplemente decir también que tu libro, El Dios de nuestro siglo, pues es un libro con cierto contenido filosófico, no sé si estarás de acuerdo, pero es un libro que habla también de caída de máscaras, de caída de principios morales, en fin, que nos parecía muy adecuado también para la mesa. Y entonces, desde aquí comenzamos, si os parece bien, y uno que es en cierto modo un idiota, por lo menos en el sentido griego, que no sabe mucho de filosofía, os quiere preguntar sobre filosofía. Así que empezaré preguntándoos algo, en cierto modo, muy inocente y absurdo, que decía hace un momento, que es nuestra civilización, nuestra cultura está enferma, se puede considerar enferma si esta categoría enferma os parece válida, adecuada, si no se puede cambiar por otra, pero estamos, digamos, ante un hombre enfermo que necesita de cura o va a desfallecer y se va a hundir. ¿Y consideráis que es posible redirigir la situación hacia algún lugar, si es que estáis de acuerdo con que vivimos en una cultura enferma? ¿Cómo se responde a eso en cinco minutos? Apoyo el primero por haber sido el primer presentado. Bueno, quizás la enfermedad como metáfora sí que funciona, pero habría que ver qué límites tiene, porque yo creo que también tenemos que entender la enfermedad en sí misma, el problema que tenemos es que muchas veces no entendemos ni siquiera la enfermedad, entendemos la enfermedad como algo negativo, algo que nos sustrae, que sustrae fuerzas, pero muchas veces tenemos que entender la enfermedad como algo que convive con nosotros y algo que nos empuja hacia adelante. Creo que tú lo has expresado muy bien cuando decías que cada vez que una institución intenta resolver un problema, crea otros cinco problemas más. Pues en ese 25% del PIB que se mueve por el crimen y por las mafias, en cierto modo el problema que tenemos es que el sistema está montado de tal manera que las fuerzas ocultas que lo mueven, las fuerzas criminales, son parte del sostén que lo hace funcionar. Es decir, que es muy difícil poder decir que vamos a extirpar la enfermedad, que vamos a sacarla, porque creo que es parte del funcionamiento inconsciente de la propia maquinaria. Yo creo que es difícil entender la enfermedad del sistema como algo, como un fallo del sistema, como un fallo, como un accesorio, sino que en cierto modo es parte necesaria del propio funcionamiento. Sí que podemos parchearlo, podemos redirigirlo, podemos contornear esa enfermedad, podemos distribuirla, redistribuirla, pero no creo que podamos acabar con ella o no creo que podamos saber quién es el asesino de este crimen, sino que tenemos que formar parte de él necesariamente por una cuestión casi de lógica sistémica, de inercia, no por una cuestión moral de, bueno, tenemos que aguantar con lo que hay, no. Creo que es parte de la propia inercia del sistema a la que nos empuja a mantener una cara oculta, una cara B dentro de su propio desarrollo. Eso sí, la enfermedad existe, tenemos que atacarla, tenemos que atajarla, tenemos que distribuirla, tenemos que tener una responsabilidad hacia ella, pero creo que es parte del propio sistema. Muy bien. Antes de continuar, vamos a continuar con Lorenzo, por ejemplo, si te parece bien, pero quería haceros una pregunta, porque, claro, aquí digo alegremente, el mundo está enfermo, la civilización está enferma, pero ¿tenéis vosotros una sensación de enfermedad, de que vivimos en una cultura enferma? O más bien nos parece que vivimos en un mundo que no está tan mal del todo, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo sobre esto, aunque sea muy brevemente? Por ejemplo, podemos hacerlo en modo encuesta. ¿Quiénes pensáis que realmente se respira una cierta sensación de que las cosas no van bien a nivel sistémico, a nivel cultural, a nivel de civilización? ¿Podéis levantar la mano, que estéis de acuerdo con esto? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¿Quiénes pensáis más bien que, bueno, que el mundo en el que vivimos, digamos que quizás no es el mejor de los mundos posibles, pero con unos parches se arregla y digamos que más bien confiáis en que quizás la tecnología o cualquier otra cosa va solventando la situación? ¿Qué sé yo? ¿Quiénes estáis más bien en ese otro, digamos, paradigma más prometeico, quizás? ¿Tú? Luego, al final, te vamos a preguntar ¿Por qué? Pues porque eres el único. Me va a tocar. ¿Vale? ¿Me lo recordáis, por favor? Bueno, vale, hay alguna persona que no se ha definido, pero la mayoría... Yo quiero tener la tercera opción. Yo quiero tener la tercera opción. Todo bien. Bien, bien, vamos a ir a por la tercera opción. Yo me he puesto un poco maniqueo, pero bueno, en principio de las dos opciones que he planteado, una gana. Es que si hay una cierta conciencia mayoritaria, por lo menos en este aula, de que las cosas no van bien del todo. Entonces, a partir de ahí, si os parece, continuamos. Buscamos, por supuesto, la tercera opción. Me veamos una... Iba a decir una maldad, se nota que eres catalán. Has montado una opción entre dos... Está claro que todo esto lleva a una conclusión única, que es una justificación de la independencia que tendrá al final de la charla. Es que se parece la pregunta. ¿No? Que no se dice Irlandia. A ver... Exactamente. Bueno, ¿os parece que continuemos con esa pregunta inicial? O sea, si vosotros también tenéis como una sensación de enfermedad, de sistémica... Bueno, antes lo has dicho bien. Has dicho que la sociedad es como un enfermo que necesita cura. Y lo que necesita es cura para darle al extremo un cierre, en todo caso. Porque me parece que la cura sí es cierto que puede parchearse, pero no resolverse. Al final, tienes la tendencia a pensar que... También has citado antes a Max Freiss, sin decirlo, con los cuerpos son honrados. Ah, claro. Max Freiss. Y los cuerpos son honrados y el cuerpo social también. El cuerpo social evidencia o deja mostrar seguramente más, de una forma más notable, su estado crítico. El estado crítico, que en el término griego, bueno, que es un cambio más que nada. Pero un cambio, no sé si a la podredumbre, a la destrucción final o a la desaparición de unos contextos en los que nos movemos ahora, con el propósito de avanzar en otra dirección. Una cosa muy interesante. Lo remarco simplemente. Una posible tercera opción, simplemente de aceptación, sería la conciencia de que estamos en un periodo de cambio muy fuerte y que las cosas realmente se están transformando de una manera inevitable hacia algo que aún no sabemos qué es. ¿Sería esto lo que quieres decir? Sí. Sería eso. Lo que ocurre es que, claro, vivimos una época de grandes cambios y grandes cambios demasiado rápidos. Con lo cual, los fenómenos de transición no se... parece que tenemos que interiorizarlos, pero no conseguimos hacerlo. Con lo cual, tenemos la tentación de pensar que en el proceso hacia no sabemos qué, tendríamos que darnos cuenta de qué es lo que está concurriendo entre medias. Al no poder verlo, al no poder percibirlo por los cambios que suceden a una velocidad tan alta, solamente esperamos los resultados. Y en esa espera quedamos inmovilizados. La inmovilización es uno de los principales síntomas de la enfermedad, caes postrado, caes en cama, y a partir de ahí lo único que esperas es simplemente la cura, que llegue la cura o el cura. Y en este caso, pues yo pienso que una de las dos cosas puede venir. O una resolución de nuestros problemas, pues no sabemos qué, ciencia infusa, o algo que llegue a nosotros en formas que quizá ahora mismo no conocemos, la propia suerte tal vez, una combinación de azares, o si no, una finalización, un término final de un Estado que empezará a dar comienzo a otro y no tiene por qué ser necesariamente mejor, pero tampoco necesariamente peor. Con lo cual quizá esta enfermedad nos permitirá ser o nuevos vivos o nuevos revividos. Y en eso, bueno, porque yo creo que sale bastante más que yo. Bueno, yo quisiera en esta primera intervención darte las gracias por la presentación tan amable y la comparación con Foucault, espero no parecerme a Foucault en la calvicie y en la muerte por SIDA, pero sí que es cierto que yo busco, digamos, un mismo método muy similar al que tenía él, empezando como he sabido porque daba las conferencias rodeado de grabadoras, etc. Y a mí siempre me gusta, digamos, tener estos zapatitos por cerca. En cuanto a la pregunta, ¿qué dice la filosofía acerca de X? Yo quisiera casi rechatar esa posibilidad de plantearlo así. Dado que la filosofía, digamos, no es como una especie de iglesia que tenga un pontífice, que vaya diciendo cómo debe vivir la gente, sino que la filosofía es de su origen en Grecia, está dividida por escuelas, y así, digamos, los llamamos textos apologistas de la iglesia católica, en sus orígenes, siglo II, pues encontramos contextos como la burla de los filósofos paganos de Hermias, Hermias el filósofo, donde precisamente lo que dice es que los filósofos no ofrecen ninguna respuesta sobre nada. Cuando se les pregunta sobre el origen de todas las cosas, unos dicen que es el fuego, otros el agua, el aire, los átomos, las ideas, la materia y forma, etc. Y así, sobre el tema del crimen, pues dependiendo, o del tema de la civilización y la enfermedad, dependiendo de los parámetros que uno tenga y la escuela a la que uno pertenezca, pues lo definiría de una forma u otra. Yo creo que hay que empezar de una manera un poco más sistemática, entendiendo qué es la civilización, o sea, definiendo un poco mínimamente qué es la civilización y qué es la enfermedad. Es más fácil empezar por la enfermedad, ¿no? Infirmitas es la falta de firmeza, ¿no? Es una de las virtudes que viene desde la tradición aristotélica, pasando de nuevo por las virtudes teologales y las seculares. Esa falta de firmeza yo creo que no se puede observar en la civilización, si entendemos por civilización, la civilización occidental. Aquí también habría que distinguir entre civilización y cultura, que son los dos términos utilizados tradicionalmente, tanto por la tradición francesa como por la tradición alemana, para referirse a aquello que trasciende la pura economía y política, aquello que constituyen las normas, costumbres de un pueblo determinado. Entonces, si por civilización entendemos civilización occidental, yo creo que la civilización occidental no se encuentra en un momento de falta de firmeza, sino todo lo contrario, ¿no? Que ha conquistado prácticamente todo el globo y ha conseguido imponer su forma de concebir el mundo, y está por definir en qué consiste eso exactamente. En cuanto a si somos optimistas o pesimistas, yo quisiera establecer una tercera vía, y dado que esto es un festival vinculado con la novela negra, quisiera apelar a una carta que le dirige Lovecraft a el editor de Weird Tales, en el que el editor le pregunta a Lovecraft si sus cuentos son pesimistas. Y él dice que no, sino que son más bien indiferentistas, esto es, que son indiferentes respecto al futuro de la humanidad, y que no le preocupa, no es, y que es una suerte de egoísmo cósmico brutal el pensar que aquello que Zulu, o como queramos llamarle, ¿no?, ese tipo de, los antiguos, etc., todo ese tipo de fuerzas ectónicas que están ahí, se preocupan por hacer o deshacer nuestro futuro, ¿no? Quiere decir que el mundo no se preocupa por nosotros. Entonces yo quisiera asumir esa posición un poco estoica, de que da igual cómo funciona la civilización, si va mejor o peor. En cuanto al crimen, ya cierro, bueno, dices que el 25% del PIB surge de las actividades económicas vinculadas con el crimen, pero hay que definir exactamente qué es el crimen, ¿no? Desde un punto de vista, por ejemplo, liberal, uno podría considerar que ese porcentaje es mucho mayor porque el primer y principal crimen criminal mundial es el Estado, o los diversos Estados que se dedican a saquear la propia privada. Es más, allí donde surgen los criminales más, las fuerzas criminales más fuertes de nuestro presente, como es el caso del DAES o los diversos cárteles del narco en México, es donde falla el Estado. Esto es donde el Estado, aquel que tiene el monopolio legítimo a la violencia, no es capaz de ejercer esa fuerza. Allí donde fallan ese tipo de instituciones, surgen pequeños estadetes. En México, pues como es sabido, siempre se propone esta idea de por qué los narcos no se unen en un solo cártel y así dejan de matarse entre sí. Lo que no entienden es que esa fusión supondría la refundación del Estado mexicano, que no ha sido sino el cártel por encima de todos los cárteles. Entonces eso es lo único que yo quisiera decir. Yo os lanzo alguna que otra pregunta y también os digo que a partir de ahí, pues más que hacer una serie de intervenciones ordenadas, también podemos interrumpirnos, podemos pisotearnos y lo que haga falta. Os lanzo una que podría contestar de muchas maneras, que es muy amplia, pero bueno, vamos a ver qué sale. Simplemente es una pregunta relacionada también con, bueno, en cierto modo con la idea de qué somos y quería preguntarte a ti, Jorge, qué es un zombie. A ti, Lorenzo, podríamos elegir entre qué es un asesino o incluso qué es el mal, si nos vamos a exagerar un poco. Y a ti, Ernesto, pues te preguntaría qué es o para qué sirve un filósofo. Que es una pregunta muy tópica, lo sé, pero precisamente lo digo para que me desmontes el tópico. Bueno, pues como acreditado en materia zombie, respondo a la pregunta. Un poco en la línea de lo que estamos diciendo, el zombie sería ese enfermo que sabe que está enfermo y que empieza a trabajar desde la enfermedad. El zombie es el muerto que está revivido y parece que en nuestra civilización, en el estado actual en el que nos encontramos, todos somos zombies porque estamos ligados a adicciones como la tecnología, las redes sociales, las emociones incluso. Es decir, que todo nuestro medio social se basa en la dependencia, incluso en la enfermedad, en una especie de enfermedad consentida, consensuada. Y el zombie sería algo así como, tal y como yo lo he interpretado en algún libro mío, sería como el despertar de la conciencia de este sujeto enfermo que despierta para no estar despierto, para verse en ese estado de zombificación. Yo diría que en nuestra sociedad el zombie no solo se tiene que ver con una cualidad negativa, como el resultado de la opresión, de la alienación, sino como el resultado de una concienciación con el modo, con la desenvoltura, con las dinámicas que tienen lugar en el medio social. Mi propuesta respecto a este... O sea, el modo en el que yo implicaría al zombie dentro de este tema, del crimen globalizado, creo que como zombies tenemos la responsabilidad de responder al crimen, responder no solo como víctimas, sino también como parte de ese proceso de regeneración, de deformación. Y planteaba en mis libros, en mis trabajos, ciertos modos de interacción. No solo... Pienso, por ejemplo, en el modelo de la horda, que no es solo una manifestación de personas unidas con un mismo objetivo, sino que también son personas atomizadas, que en una horda, por ejemplo, todos... No hay contacto entre ellos, no hay relación entre los zombies, todos van en masa hacia un objetivo, pero no tienen una implicación emocional. Creo que ese es el modelo en el que estamos implicados ahora, en donde todos los sujetos tenemos, de algún modo, que jugar con nuestra dimensión individual, con nuestra atomización, y proyectarla al medio social. Y esa es la metáfora del zombie que yo manejaba. La posibilidad de convertir esa atomización en una implicación, en una palanca para actuar socialmente. Lo vemos normalmente en redes sociales cuando pasa una tragedia, cuando pasa un problema, que la gente se pone un lacito, se pone un mensaje o pone un simple estado de solidaridad. Creo que estamos en un momento en el que las dinámicas sociales no sabemos si funcionan bien del todo, tenemos que apelar a nuestra propia individualidad, y en ese juego entre lo individual y lo social, entre mi capacidad de respuesta como sujeto y mi capacidad de asociación para establecer una respuesta política, social, creo que están quebradas o no tenemos las herramientas suficientes para proyectarlas, y el zombie de algún modo representa esa imposibilidad, esa toma de conciencia de que no sabemos en qué agua estamos. Esa sería un poco la noción que manejo. ¿El asesino? ¿Quién es el asesino? ¿Y qué es el mal? Sí, nada menos. Bueno, al margen de definiciones morales acerca de qué es el mal, el mal presupone también la existencia del bien, igual que lo contrario, el bien presupondría la existencia del mal, puesto que si no, no tendríamos ninguna base por la cual compararlo. Pero también podemos pensar si es un estado, si el mal es el estado natural tanto del individuo como de las cosas, o si es el bien el estado natural. Yo siempre me he planteado también la posibilidad de que el universo resulte completamente indiferente a nuestra existencia. De hecho, la biocosmología no tiene una variante, que es el estudio del universo como algo que simplemente sucede, que tiene una virtud, que es la de monologar consigo mismo, y al margen de lo que surge en su monólogo, que es como una improvisación continuada de un acto, que es el acto inicial del movimiento, empiezan a suceder cosas y una de ellas puede ser la vida. Con lo cual no tendríamos tampoco ningún motivo para sufrir, tanto como no tendríamos ningún motivo para alegrarnos de la existencia. Simplemente el universo nos deja estar, y en la medida en que eso sucede, nosotros podemos coexistir con cuanto nos rodea y con los seres que nos rodean. Para mí, el estado natural de tanto el universo como de nosotros es el del mal. Quiero decir que nos acercamos hacia una corrupción que desintegra y hacia una condición desintegradora con lo que nos rodea. Para mí, digamos que esa sería la versión más desnuda de lo que es el mal, la desintegración de todo principio, aunque sea simplemente por el paso del tiempo y por cómo el tiempo actúa sobre nosotros. Con lo cual, la única fuerza que se le opondría sería el bien consustancial al individuo, no necesariamente natural en él, pero que se opone a esa fuerza. Para mí no hay más explicación que la existencia del bien que la natural constitución del individuo para luchar contra esas fuerzas que se oponen a la integración total tanto de las mentes como del individuo en una sola fuerza. Y que es un principio que yo creo que parte del primer hombre que mira a su alrededor, que mira a las estrellas, y sabe que ahí hay un instinto, aunque sea de trascendencia, en saber qué es lo que hay allí, qué es lo que se manifiesta en ellas. Si son muestras de una existencia divina o si son simplemente un destino al que llegar. Digamos que ese primer sueño del hombre hacia lo más trascendente que da lugar tanto a la religión como al arte y posteriormente a través del materialismo a la ciencia es uno de los primeros síntomas de que esa conciencia de perdurar tiene una conciencia integradora y que se opone a la desintegración que para mí está representada en el mal. El asesino sería, en todo caso, de una forma muy amplia, una definición muy amplia, aquel que acelera el destino de corrupción, de destrucción del individuo. Aquel que con un simple gesto acelera la destrucción del individuo por medio simplemente de, o mejor dicho, con la herramienta destructora tanto de su propio deseo de acabar con algo como el deseo desintegrador que puede ser consustancial a su propia conciencia. Para mí el asesino no sería más que ese individuo que acelera la invocación del mal o el desarrollo del mal de una forma muy sintética a lo mejor y necesitaría de matices, pero para mí sería ese su papel. Se me ocurre otra pregunta que sería, como veo que tanto Ernesto como tú coincidís en esta visión de un universo que no se preocupa, dicho en unos términos muy antropocéntricos, pues otra pregunta que la dejo para después de tu intervención sería, por ejemplo, ¿qué diferencia esta visión de un nihilismo? Pero esa la dejo para después. ¿Para qué sirve un filósofo? Pues, de nuevo, esa pregunta sólo se puede responder desde un determinado escuela, marco, ya dado. Entonces, desde el punto de vista que yo asumo, que es un punto de vista materialista, el filósofo sirve principalmente para atacar y destruir a los mitos. Entre ellos, la forma de hablar religiosa. Antes hablaba que la civilización actual requiere quizás o de una cura o de un cura. Yo creo que, en parte, el problema que tenemos en buena parte de los filósofos contemporáneos es que hablamos como curas. Esto es como, por ejemplo, Jesucristo en Juan 4, 14. El hermoso pasaje de la Samaritana que muchos interpretan como el encuentro entre el diálogo entre la religión y la filosofía. Yo creo que es digno de ser leído. Dice lo siguiente. La mujer, la Samaritana, que es la representación de la filosofía, le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Este es el momento más maravilloso. Como sabes, Juan es un gran poeta y dice lo siguiente. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquí lo que se está diciendo básicamente es que el filósofo va saltando de sistema en sistema pero el que tiene en el momento es una suerte como de verdad provisional que está dispuesto a arrojar por aquel que le dé la vida eterna, la salvación, la cura. Respondiendo a tu primera pregunta que no he abordado, la cuestión de si la filosofía es un fármaco, pues yo diría que sí, pero más bien en tanto que escritura. Bueno, mis dos contertulios escriben y han mucho más y mucho mejor que yo y yo creo que si se puede hablar en ellos de que la filosofía les ha servido como un arte de vivir, sobre todo ha sido un arte de vivir escribiendo. Aquí solamente estoy haciendo una referencia al famoso pasaje del Fedro de Platón donde se dice que la escritura es un fármaco de la memoria porque al mismo tiempo que permite digamos externalizar la memoria en dispositivos externos a nosotros, pues nos permite olvidar y así una vez que la lista está en los reyes visigodos, si está en internet es necesario aprenderse la memoria. Entonces, ¿la filosofía tiene un componente curativo? Sí, desde luego. Yo soy muy reacio, digamos, a la concepción de la filosofía como arte de buen vivir, pero hay que reconocer que por ejemplo hay filósofos sistemáticos que se han dedicado a temas lógicos importantes como Boecio, el padre del problema de los universales en la Edad Media, que escribió un libro llamado Tal cual Así, La Consolación de la Filosofía. Este es un libro que escribió él estando encarcelado a punto de ser condenado a muerte, donde la filosofía le dice que él no ha perdido nada porque lo único que es valioso en este mundo es la contemplación de Dios y la virtud. Entonces, bueno, ante el crimen, ¿qué puede hacer el filósofo? Pues yo diría esto, ¿para qué sirve el filósofo? Pues para no ser Hitler. Yo aquí me agarro a Ignatius Farray, otro referente filosófico de primer orden, cuando dice Ignatius Farray que su referente ético-moral es Hitler, porque para él, en su vida, consiste en no ser como Hitler. Entonces, con tal de no llegar a ser Hitler, parece ser que pues todo está justificado, ¿no? Bueno, pues ni dan en contra. Creo que dicen no ser como Hitler y no ser como el cantante de jarabe de palo. Esto es. Bueno, para añadir todo el material filosófico con el que trabajamos. Está bien. Hombre, está claro que la filosofía no es autoayuda, tampoco pretendo eso, pero volviendo a la pregunta que os hacía, ¿qué os diferencia? ¿Qué diferencia a estos tres señores de un nihilista? Pues también la ampliaría preguntándoos cómo utilizáis la filosofía, también en tu caso Lorenzo, y también la creación, la filosofía podría considerarse una forma de creación, es una forma de creación también, o la literatura, como la utilizáis como un arte de vivir, o si representa para vosotros también un arte de vivir, y en cierta medida, que, bueno, sí, la pregunta sería esa, ¿qué os aleja de un nihilista? ¿qué no os hace nihilistas? y si tenéis un arte de vivir o algo habéis pensado, desarrollado, que os haya servido para decir, bueno, yo vivo de esta manera porque he reflexionado sobre esto que me ha llevado a tal conclusión de que esta es una mejor manera de vivir. Yo ahí secundo a Ernesto cuando dice, más o menos ha dejado entender que tenemos un arte de escribir más que un arte de vivir, yo eso lo veo así, yo solo soy filósofo cuando escribo, no tengo ni virtudes morales excepcionales por haber leído mal, no tengo una praxis asociada a mis lecturas, a mi bagaje como filósofo, sino que simplemente me dedico a una tarea no mecánica, afortunadamente, pero sí a una tarea disciplinada que consiste en escribir y no creo que tenga una especial, no creo que sea un santo que haya que seguir o alguien a quien haya, incluso hay veces que muchas veces me desentiendo de lo que escribo y digo, bueno, si tienes un problema con lo que he escrito, tu problema es el libro, no soy yo. A lo mejor en otro libro matizo una idea y doy una vuelta o concibo un plano distinto o un plano general distinto y el propio libro, las inercias que trae, ya nos desembocan en otra instancia distinta. Por eso no creo que el filósofo como tal sea un santo patrón que debamos seguir, sino que su labor sería la de producir un marco de saber distinto. Y eso es un poco complicado. Yo pongo como ejemplo del papel del filósofo, retomando también la pregunta que te hacías a Ernesto, me la traigo yo un poco para mí, me desentiendo de la pregunta típica de si el filósofo tiene que actuar o tiene que pensar. Para mí ese no es el problema, también el problema está en qué pensar, más que en cómo actuar. Hay un debate clásico en la historia de la filosofía que es el debate Chomsky-Foucault, que hemos traído a Foucault. Yo, por mi aspecto, soy Foucaultiano, eso salta a la vista. Y aquí creo que se representan dos modelos muy interesantes de cuál es el papel del filósofo, del intelectual, del pensador. No me interesa tanto definir quién es el filósofo, qué es filósofo o cómo identificarlo, sino el papel de intelectual entendido de una manera un poco laxa. Chomsky, si conocéis la obra de Chomsky, que está bastante divulgada, lo que hace es simplemente identificar los problemas, hace casi una labor, que podríamos decir, periodística, sobre dónde está la corrupción. Es de los que te traen la estadística, que hace el 25% de corrupción aquí, el Estados Unidos hace esto, el Estado no sé qué hace esto, está pasando esto, estos venden armas. Un poco esa línea de trabajo que es necesaria, que se puede hacer con rigor, incluso filosófico, pero que realmente solo sirve para divulgar información y para concienciar a los demás. Sin embargo, lo que hace Foucault es mucho más drástico porque en sus obras lo que hizo fue cambiar todo el marco de relaciones para que nuestra relación con el Estado, con la sociedad, se vea involucrada en una dinámica distinta. Es decir, no solo se trata de incentivar a hacer la revolución, sino de cambiar el marco de relaciones en donde esa revolución es posible. El marco de relaciones de poder, el marco incluso epistemológico, diríamos, en donde un concepto no funciona de la misma manera. Hemos mencionado antes el concepto de cuerpo que yo lo he trabajado vía Foucault, vía Butler, vía Preciado. Pues el cuerpo adquiere con Foucault una dimensión revolucionaria en la medida en que se ve que es un cuerpo destinado a los castigos, a las prácticas primitivas. Es decir, él identifica el problema, pero al identificar el problema cambia el marco de relaciones y lo que hace él, pero sobre todo lo que va a hacer la teoría de Kuir después, por ejemplo, es convertirse ese cuerpo en un arma, en un arma revolucionaria. Eso ya supone un cambio, un cambio de paradigma. Es lo que a mí me interesa como filósofo, por lo menos detectar, incentivar o incluso yo convertirme en artífice de ese cambio de paradigma. Es decir, que no normalmente o no siempre es tan importante las actividades prácticas y una manifestación, exponerse físicamente, que también tiene una importancia y una relevancia fundamental, sino cambiar el marco de relaciones en donde esa acción va a adquirir un nuevo significado. Bueno, yo daría la versión del creador, ¿no? Acerca del hecho de ser o no ser nihilista. Supongo que escribir ya te hace creer en algo. Aunque sea en el mismo momento de la propia escritura, hay una fe que se interpone entre la anulidad de todo destino. Yo, a la hora de escribir, ni siquiera me planteo si las preguntas que hago tienen alguna respuesta que ya haya sido dada o si no ha sido dada antes y que por lo tanto pretendo encontrar vías de expresión que acerquen al menos mi pensamiento a una respuesta que pueda servirme a mí o que pueda servirle al lector una vez que se enfrenta a ella. En este sentido, yo siempre me planteo escribir de la forma en que lo hacían alguien a quien tú has citado, Flaubert, Bruce, Kafka, autores que más que interrogarse por la realidad de las cosas se interrogan por cómo ellos se relacionan con esa realidad de las cosas. Una manera de verse a sí mismos como parte de un tránsito en el que todo cuanto les rodea es importante subjetivamente desde el punto de vista del observador que se interpone en la acción. Para mí, una de las cosas fundamentales que he aprendido por ejemplo de Kafka o de Proust es el hecho de desmaterializar aquello que nos rodea para materializarnos a nosotros mismos como esa parte de la realidad que debe ser interrogada. Y ese interrogatorio constante yo creo que solamente se puede hacer a través de diferentes disciplinas. Quiero decir que la narrativa que es al fin y al cabo lo que yo he elegido el género en el que yo he elegido escribir tiene que ser más poroso y encontrar vías de expresión que participen tanto del ensayo como de la poesía más que nada porque la poesía igual que interroga de una forma de algún modo muy subjetiva para encontrar fórmulas, respuestas de una realidad cuya verdad trascendente a lo mejor se conoce solamente de forma irracional e intuitiva el ensayo lo que permite es justamente lo contrario permite descubrir detrás de esa realidad intuitiva una serie de verdades que pueden ser plasmadas y contadas y transmitidas de manera que sean entendidas sin necesidad de recurrir a lo abstracto a lo poético. En la narrativa lo que encuentro es una fusión de ambas cosas y una capacidad para poder ir más lejos de lo que permite el ensayo es decir, trascender la frontera de la visión objetiva del ensayo llevar los pasos al territorio de lo irracional y luego devolverlo en forma de una prosa narrativa que sea comprensiva para que el lector encuentre las mismas cuestiones que yo encuentro encuentre los mismos interrogantes que yo encuentro y hacer posible si no las mismas respuestas que obviamente no sería mi fin si otras que puedan resultar plausibles dentro de la realidad en la que todos nos movemos. Con lo cual mi postura es la de no voy a decir el pesimista porque tampoco soy un pesimista pero la de alguien que descree de la posibilidad de recuperar lo perdido pero con una fe cada vez más ilusionada de poder iluminar ese camino que nos queda para por lo menos esclarecer el camino de otros y por tanto el encuentro de una solución una solución más que nada vital de la experiencia no una solución a problemas generales sino a problemas particulares de la propia experiencia que es a lo que básicamente se ha dedicado la literatura. Yo quisiera retomar el hilo de Jorge acerca de la filosofía como un arte de buen escribir si para mí la filosofía ha significado algo de un mundo extra práctico es más bien un arte del buen decir en el sentido que le da Cicerón cuando entiende que la retórica y la filosofía tienen que volver a reconciliarse son dos artes que según él se separaron en Sócrates que está más preocupado por la verdad por decir cosas verdaderas que por decir las cosas bien por saber transmitir esas verdades y yo lo que me he dedicado prácticamente como filósofo mi principal actividad como filósofo consiste en hacer esto que estoy diciendo ahora mismo hablar en cuanto al tema del nihilismo yo creo que sí que el llamado indiferentismo de Lovecraft es una suerte de nihilismo positivo como he sabido en Nietzsche hay tres formas de nihilismo o dos vamos a simplificarla en dos un nihilismo podríamos llamarlo negativo o reactivo que es la filosofía de martillazos que consiste precisamente en el desencantamiento del mundo por hablar también en términos de Weber la destrucción de todos los valores su trasvaloración y por otro lado estaría el nihilismo positivo que Nietzsche emblematiza en la figura del niño que se sorprende todavía ante el mundo y que de alguna forma lo vuelve a reencantar yo creo que lo que nos encontramos en los cuentos de Lovecraft es una suerte de nihilismo evidentemente donde digamos hay una realidad extramundana o cósmica o extrahumana que digamos que no respeta nuestros valores que está más allá de todos los valores ante la cual tan solo cabe la sorpresa el asombro y una suerte de teología incluso negativa algunos lo han interpretado así por ejemplo toda la corriente de la llamada ontología orientada a los objetos o realismo especulativo dentro de poco de una semana se presenta aquí en Madrid en Ilanbaum de Il desencadenado la nada desencadenada de Ray Brasier que precisamente trata de este tema como la ciencia y la ficción la literatura lejos de desencantar el mundo lo que hacen es reencantarlo habiendo destruido los valores antiguos eso es lo que yo diría me recuerda un poco a ese personaje que es el esto que has dicho a ese personaje que es el el dios de internet o no recuerdo exactamente hay una serie que se llama American Gods y es una serie que confronta a los viejos dioses o a los dioses de las diversas tradiciones con los dioses contemporáneos por ejemplo el dios de internet que por cierto es representado como un niñato que va pues en un cochazo y que tiene pues un montón de cosas muy feas pero bueno yo quería quería decir que primero de todo que si todo esto que se está diciendo o se está generando algún tipo de pregunta intervención que levantad la mano y en cualquier momento interrumpimos y la añadimos y segundo que estaba pensando en algo que os comenté en Spinoza en Nietzsche en Buber yo decía que a grandes rasgos quizás se podría decir perdonadme por la animalada que Spinoza fue un liberador o alguien que marcó camino liberando la mente las ideas que Nietzsche marcó camino entre otras cosas liberando el cuerpo y Buber marcó camino liberando el corazón lo emocional me refiero a su libro Yo y tú a esa reivindicación de Buber de la interrelación entonces yo veo mi propia visión es la de un filósofo como alguien comprometido con el sufrimiento y con abrir caminos para bueno no necesariamente para hacer una vida mejor sino para alumbrar o por lo menos poder llegar a comprender por qué sufrimos y quizás esta sea una visión muy religiosa y quizás incluso un poco influenciada por el budismo pero ¿estaríais de acuerdo en algo en que por lo menos ya que no podemos digamos arreglar el mundo con la varita mágica de la filosofía por lo menos la filosofía nos sirve para conformarnos incluso con esa con esa posible indiferencia de los dioses o indiferencia del universo no sé si me he explicado muy bien con la pregunta pero más o menos ¿no? menos mal yo diría que por lo menos la perspectiva que yo tengo de la filosofía es de naturaleza no clientelar es decir yo no creo que los que se acercan a la filosofía ya no como filósofos sino como buscando respuestas como interlocutores como lectores no deben ni la filosofía debe considerarles a ellos como clientes ni ellos se deben considerar como clientes o como pacientes que están enfermos creo que tenemos que trascender esa posición ese individualismo que implica que yo recibo la filosofía como fuente de iluminación individual personal que creo que es el esquema que recoge pues desde el budismo los koan en donde yo quiero ser yo quiero ser iluminado por el maestro no yo creo que lo que tenemos que hacer es proyectarnos de lo individual a lo social de lo particular a lo común a lo universal la filosofía no me tiene que servir a mí personalmente para o por lo menos no debe ser su finalidad única ni exclusiva no debe servirme para iluminarme para resolver mis problemas eso es la literatura de autoayuda que además ni siquiera es de autoayuda porque te ayuda el que está cobrándote el libro lo que a mí me interesa es que la filosofía nos sirva a nivel individual para proyectarlo socialmente y para ejercer socialmente una responsabilidad para convertir la filosofía para trascenderla en política no sé si esta idea a lo mejor es un poco más conflictiva pero no en el sentido político no en el sentido de política en el sentido partidista sino simplemente como algo comunitario es decir a partir de mis experiencias de mis saberes y de mi y de mi de lo que he absorbido de un texto de una charla de una conferencia tengo que proyectarlo socialmente y eso es lo difícil también es decir ese es el verdadero reto no buscar la filosofía como una satisfacción como una cura personal particular sino como una clave para proyectarla y para para tejer respuestas sociales sí aquí poco puedo decir porque estoy de acuerdo en casi todo y no es que en el resto no esté de acuerdo simplemente quería matizar una cosa que sí que es cierto que a mi modo de ver existe esa tendencia actual a mirar cualquier posible obra creadora ya sea de la filosofía y dentro de la literatura de la narrativa de la poesía como algo que debe proyectar sobre nosotros la necesidad de encontrar una solución a un dilema la realidad es que nadie escribiría si no tuviese un conflicto interior que quiere resolver de alguna forma existe la mal llamada literatura terapéutica que sería esa literatura que se escribe con el propósito de exorcizar algún tipo de demonio interior muchas veces individual y muy pocas veces a lo mejor colectivo y luego otro tipo de literatura que trata de trascender ese propósito terapéutico llevando tus problemas al nivel más abstracto posible y de ahí identificar casi de una forma yunguiana apelando al inconsciente colectivo una serie de símbolos que nos permitan a través de posiblemente de un itinerario más bien y racional encontrar soluciones o un distanciamiento de nuestros problemas que quede plasmado en forma literaria yo creo que claro al final todo individuo y lo sé por mi propia experiencia lectora tiende a buscar una respuesta más allá de lo artístico en aquello que lee cuando uno se enfrenta a un libro y sobre todo cuando tienes 16 años por ejemplo y empiezas a leer es muy difícil que no se te vaya la mente hacia el personaje principal de un libro proyectando cosas tuyas en él y cosas suyas en ti porque es un modelo de aprendizaje a fin de cuentas es una manera de aprender aquellas cosas de la experiencia que la vida todavía no te ha aportado en el momento en que eso va cambiando y uno encuentra en el modelo narrativo que siga una serie de valores artísticos el arte la función artística de la literatura se impone se suele imponer a esa necesidad de identificación entre personajes y lector y ese es el momento en que posiblemente se crea esa alternancia esa vasculación del principio de la literatura o de la literatura esa necesidad de dar una forma plausible a un pensamiento más o menos abstracto que nos interroga de alguna manera pero que nos que nos atañe a todos son esos interrogantes que uno puede encontrar en la poesía que expresa cosas que generalmente uno ha pensado pero no sabía que había pensado por lo menos así y una vez que se lo dan escrito ya sabe que ese pensamiento es suyo y se apropia de alguna forma de él y en cambio muchas veces eso lo que pretenden algunos lectores y algunos autores es buscar en eso una relación casi tautológica con el entorno todos participamos de la misma experiencia todos podemos aprender algo de lo que leemos y esta literatura nos tiene que iluminar de alguna forma yo creo que la iluminación primero es una iluminación más o menos irracional más vinculada al sustrato que nos une a todos que es el inconsciente la parte inconsciente colectiva y después en todo caso de lo que se pueda desprender de ahí son respuestas interiores es que nosotros de alguna forma somatizamos para poder enfrentarnos a experiencias que quizá hemos vivido y no hemos sabido digerir o bien a experiencias que todavía nos queda por vivir pero tenemos esa vida secundaria que es la literatura que nos establece en un lugar a partir del cual las cosas que vivamos al menos aunque sea haberlas vivido en persona interpuesta como ofrece la literatura a través de los personajes al menos nos da también un refuerzo psicológico con lo que pueda ocurrir en el futuro para mí esa es la parte más secundaria más intrascendente de la literatura la parte principal para mí es la realización artística tanto por parte del lector como por parte del escritor y que eso conlleve una serie de respuestas que unan al lector y escritor y a un conjunto de lectores por medio de ese inconsciente colectivo pero en cualquier caso no creo en la literatura teoropéutica que lo que busca precisamente son soluciones individuales por medio de pequeñas recetas ya sean literarias o ya sean ensayísticas yo quisiera simplemente explicitar un presupuesto que yo creo que está de base en esta mesa saber que la novela negra es muy filosófica para empezar porque el detective en caso de que sea una novela en la que haya un crimen y un detective suele operar de una manera muy filosófica como es siguiendo el método abductivo a partir de una serie de indicios más o menos periciales incompletos pues intenta buscar una causa eficiente a saber el arma del crimen o final el motivo del crimen y en algunos videojuegos vinculados con la novela negra como Heavy Rain o algunas series también vinculadas con este género como el caso de True Detective ese proceso de búsqueda abductiva de causas eficientes y finales también lleva un camino de autoexploración porque en el último se llega incluso a dudar acerca de si el propio detective es el criminal con lo cual ya vamos aquí se está respondiendo a la pregunta bueno mejor dicho se está obedeciendo al dictamen de Oráculo de Elfos conocerte de ti mismo yo he traído aquí sabiendo que vamos a hablar sobre filosofía y crimen una serie de casos donde la filosofía puede ser criminal y el crimen puede ser filosófico no me se me ocurre en el mejor momento que sacarlo ahora a colación porque uno podría pensar siendo así como sistemático y aburrido como me gusta ser a mí que habría que analizar de manera exhaustiva todas las posibles relaciones lógicas entre filosofía y crimen así podríamos pensar en un caso lógico que sería que algunas filosofías sean crimen este es el caso por ejemplo que se está dando ahora mismo en Estados Unidos donde en determinados campos universitarios determinadas ideologías conservadoras o vinculadas por ejemplo con el partido Donald Trump están directamente vetadas por los propios estatutos de la universidad no es que sea directamente algo que está mal visto como sucede que aquí en España cuando van políticos de derechas a la universidad que hacen escraches etcétera sino que directamente está prohibido por ejemplo cuestionar que la transexualidad es una identidad de género y no como afirman muchos de estos conservadores no estoy diciendo que estén lo correcto y lo falso sino que afirman que es por ejemplo una enfermedad mental como dicen algunos esto está prohibido directamente en las universidades afirmar tal cosa podemos pensar la inversa que algunos crímenes son filosóficos que se viene a la mente conocido por todos seguramente sea el de Wittgenstein amenazando con el atizador a Karl Popper para ver si era capaz de enunciar un principio moral general y Karl Popper que estaba invitado para hablar en la sociedad de Cambridge filosófica le dijo un principio general moral sería por ejemplo no amenaces con un atizador al orador a mí un ejemplo más personal sería en la Universidad Autónoma de Madrid había un profesor de lógica del que se sospechaba que tenía una pistola en el despacho y que cuando un alumno venía a reclamarle la nota o a cuestionarle la diferencia entre referencia y sentido pues él sacaba la pipa se la ponía encima de la mesa y le decía ¿esto refiere o no refiere? entonces bueno en fin disparar a una persona en un determinado contexto puede ser incluso un procedimiento de demostración filosófica en tercer lugar uno podría pensar y ya voy terminando que todas las filosofías son un crimen que esto es lo que pensaba por ejemplo Justiniano cuando cierra la Academia de Platón en el 529 o a la inversa que esto es yo creo la posibilidad lógica más interesante a saber que todos los crímenes son filosofía y que esto estaría por ejemplo vinculado con todos aquellos que entienden que la función de la filosofía consiste en rebelarse contra el status quo en la medida en que ese status quo está regido a través de leyes estamos viendo con el caso catalán que es como sabemos el objetivo la causa final de esta conferencia pues ahí hay un juego en el que uno puede pensar que el propio proceso catalán es un proceso también filosófico o que como he dicho el detective y el criminal al fin y al cabo está ejerciendo un papel vamos está ejerciendo el papel de filósofo en la última instancia ahora que citabas a Popper también me estaba acordando no conocía esta anécdota de Wittgenstein y Popper pero me parece muy graciosa sobre todo porque a mí Popper nunca me cae muy bien bueno personalmente no me gustó mucho sobre todo esa idea suya de la sociedad abierta que es como decir algo así como que bien ya no tenemos un Hitler ya no tenemos un Stalin ya somos una sociedad abierta me parece al mismo tiempo una negación de problemas muy presentes en nuestra sociedad de alguna manera también podríamos hablar y yo creo que esto sería pues una última pregunta una de las últimas de la de la filosofía como un cómplice del statu quo no sabría si de cantarme por la idea de Ernesto de la filosofía como un crimen o el crimen como una filosofía yo creo que la filosofía no tiene por qué ser cómplice del status quo o al menos si funciona correctamente su función sería cambiar el status quo ni siquiera denunciarlo vuelvo aquí a la intervención que he hecho anteriormente y la diferencia entre Chomsky y Foucault no se trata de denunciar el status quo sino de cambiarlo de alterar las condiciones en donde ese status quo está funcionando y se está conservando normalmente la dinámica la producción filosófica sí lo es sí va en esa línea cuando un profesor publica un paper y se somete a las reglas de la universidad de tienes que publicar en revistas científicas anexadas no sé qué todo eso forma parte de la dinámica y de las experiencias diarias del profesor de universidad y en ese aspecto sí que está funcionando en relación al status quo de hecho lo que no solemos tener son filósofos sino que tenemos más bien profesores de filosofía si lo rescindimos de la figura de filósofo cuando no funciona como filósofo realmente está está reproduciendo el sistema una serie de ideas está reconstruyendo la tradición y muchas veces no lo hace con un valor transformador o rupturista o simplemente con una capacidad de percibir la dinámica de los problemas mucho más sofisticada sino que simplemente se dedica a reproducir el status quo el verdadero problema sería cuando uno da ese paso de de mero seguidor mero ilustrador o mero recopilador de la filosofía para producir el mismo filosofía y es cuando ahí se transforma o puede llegar a transformarse en un en un agente revolucionario o por lo menos un agente disidente con respecto al status quo y ahí es cuando se convierte en el criminal que todos esperábamos yo Lorenzo me gustaría complicarte la pregunta cambiando de filosofía por literatura incluso literatura como cómplice del sistema incluso iría más allá incluso la la literatura negra criminal como cómplice de un status quo como una especie de tirita que se pone sobre una herida que es muy profunda con una tirita no se arregla pero parece que a veces aplicando unas gotitas de calmante pues el moribundo parece mejorar por unos momentos sí bueno Jorge ha dado la clave además diciendo que existen más profesores de filosofía que filósofos y eso es completamente cierto voy a responder a tu pregunta al hilo de lo que me dices acerca de la literatura como cómplice del status quo y sobre todo a lo mejor la literatura negra pero sí que quería puntualizar una pequeña idea a lo mejor o dejar caer ahí una idea y es que a lo largo de los siglos hemos visto que la filosofía mantiene un diálogo con las artes y que a partir de ahí surgen una serie de movimientos sociales o de estructuras sociales que permiten que esas filosofías crezcan y abran un debate para futuros siglos yo quizá me equivoque pero tiendo a pensar que hay un estancamiento en la visión filosófica del momento en que vivimos tal vez por esa aceleración a la que antes hacía referencia ese vértigo en el que vivimos que nos impide tener el reposo suficiente como para encontrar ideas que clarificar acerca de cuál es nuestro destino y por tanto hacer las interrogantes a la realidad que necesita toda filosofía para poder convertirse en tal yo creo que después del estructuralismo el postestructuralismo y todos los post que han venido después parece que vivimos en una época del post del después de lo que en inglés era el aftermath podría ser traducido por secuelas pero también afinando un poco la definición por postrimerías que nos encontramos en la época de las postrimerías en el tiempo en el que todo ha pasado allá y simplemente revisamos revisitamos visiones del pasado para comprobar hasta qué punto algunas de ellas se asemejan a nuestra historia personal colectiva en el momento actual y saber sacar conclusiones como si nos hubiéramos quedado sin respuestas ante un entorno que nos arroja el vértigo y por tanto tuviéramos que buscar en el pasado aquello que nos permita leer e interpretar un tiempo que pasa eso por un lado en cuanto a la idea que dejo acá acerca de la filosofía como cómplice de un estatus quo más que nada por pasividad más que por actividad en cuanto a la literatura y en particular a lo mejor como decías el género negro no sabría que decir yo tengo la sospecha de que de que la literatura en el fondo ha pasado por diversas diversos cambios ha sufrido diversas diversas catarsis y principalmente a partir del siglo XIX para mí el momento emblemático de la literatura tiene lugar en el siglo XIX más o menos hacia 1853 con la aparición de las flores del mal y es a partir de ahí cuando la palabra empieza a tomar un dominio un predominio sobre el autor y también sobre la propia civilización sobre la sociedad son los simbolistas los que conquistan ese territorio nuevo de la palabra que es una reconquista a fin de cuentas que es un devolver a la palabra aquello que había perdido a través de una literatura en la que la palabra había sido utilizada simplemente como sobre todo en la literatura como un elemento para el ocio y empieza a reivindicar unos derechos que a partir luego ya del siglo XX las vanguardias todo lo que ocurre después del simbolismo y el modernismo empieza a tomar un cariz mucho más determinante y más importante que yo creo que se interrumpe en el momento en que Breton escribe más o menos en 1845 y 47 no recuerdo bien la fecha en 1945 y 1947 Arcano XVII es un libro que yo creo que sigue el camino de Holderlin el camino de los cantos de mal dolor de Lotcomó y a partir de ese momento que empieza a irrumpir el postmodernismo comienza también a haber una subjetificación de la literatura el momento en que la literatura se interroga a sí misma a través de obras que solamente se preocupan por el concepto artístico de la obra y no tanto por el más allá de ese concepto artístico pues es el momento en que se desintegra la relación total globalizadora que había entre la literatura como no solamente su parte estética sino también una especie de pequeña parte teórica con respecto a la realidad y empiezan a aparecer otros síntomas otro tipo de literatura que parece mirarse más hacia adentro que hacia afuera que no es una literatura que a mí me parezca mal o equivocada pero que es un síntoma más de que la literatura está cambiando es la época también en la que aparece el escritor comprometido es ese momento en que el escritor ya es un intelectual un generador de ideas alguien que se posiciona ideológicamente con respecto a a la deriva que toma el mundo y en ese instante en que en que el escritor deja de ser ese hombre que se recluye en una habitación y empieza a salir y a formar parte de la de la ideología dominante o todo lo contrario su parte su parte artística o la parte que quizá deba estar más más contenida más más recluida en un entorno en el que sea menos vulnerable es la que desaparece o por lo menos empieza a desaparecer yo creo que desde el momento en que el escritor se sitúa en esa posición y genera sobre todo a partir de los años 60 con el epicentro otra vez en París lo que sucedía en la época de los simbolistas en el momento en que se genera un nuevo lugar de encuentro entre ideas y cultura y que los poseedores de esas ideas sean escritores que divulgan más ideología que ideas a través de los medios empieza a haber también una idea de lo que debe ser la literatura concienciada con el entorno se abandona una idea de literatura se empieza a crear otro tipo de ideas de lo que debe ser la literatura y esa idea de la literatura parece concentrarse en la figura del escritor pensador aquel que tiene que que tiene que profesar una ideología o por lo menos mantenerse fiel a ella o bien para retar al entorno a un constructo a una sociedad o bien para defenderla a partir de ahí los espíritus si los que predominan digamos la literatura que predomina es la literatura de la ideología pues es posible que sí que nos encontremos en ese momento en el que hay una complicidad con cierto estatus quo aunque sea simplemente por jugar a la baza de ir a contracorriente o ir a a favor de la corriente pero el artista aquel que revela las fisuras las fracturas las brechas de la realidad ha desaparecido del entorno su importancia empieza a ser más secundaria y por tanto aquellas verdades que podía decir y que sirviesen para mantener un diálogo con otras corrientes del pensamiento como podía ser la filosofía ya desaparece de la escena y por tanto nos encontramos con un erial con un desierto en el que se empiezan a ver llegar pequeños aduares que se mantienen ahí que se sostienen ahí que son los de a lo mejor un tipo de literatura comprometida en el cual es posible que también en cierto modo exista un ramal que es el de la literatura negra en parte la literatura la narrativa el thriller o el género negro puede servir como una crítica al momento en que vivimos puede servir como una crítica a un contexto social determinado el problema que yo le puedo llegar a ver es que la necesidad de la solución de un caso implica aunque sea metafóricamente aunque sea de una forma casi tangencial en el lector la idea de una solución y la idea de una solución ya resuelta la idea de algo a lo que se ha llegado y por tanto una satisfacción que casi le mantiene en la idea de que todos los males son solucionables y de que ya está en marcha al menos el propósito también de hacerlo en esa especie de conversación o diálogo que se mantiene entre la literatura negra y el lector como parte primero de una exposición de problemas y luego una solución aunque sea aparente a través de las propias estructuras narrativas de esa solución a los problemas puede existir una especie de no voy a decir ni complicidad ni connivencia pero algo similar a eso que deja al lector con la idea con la sensación de que hay una satisfacción final de que hay una recompensa final y la recompensa es simplemente la resolución de un caso no es siempre así hay literatura negra que se dedica justamente a lo contrario a levantar casi acta del deterioro de una sociedad sin necesidad de encontrar soluciones y luego hay un tipo de literatura que a lo mejor lo que consigue es crear ese adormecimiento en el lector esa pasividad esa sensación de que igual que nos encontramos con el problema nos encontramos con la solución y luego eso es fácil trasladarlo a la propia realidad sí conforme ibais hablando he hecho una lista he hecho una lista de filósofos que están a favor del estatus quo que han estado a favor históricamente del estatus quo y a filósofos que han estado en contra con la idea un poco en principio de hacer casi un partido de fútbol a la manera de los Monty Python pero por desgracia me temo que los filósofos que están contra el estatus quo de verdad no dan ni siquiera para hacer el once el once titular el problema principal es que la mayor parte de los filósofos desde Platón y adelante se han puesto de una forma u otra a favor de determinados estatus quo el caso de Platón pues como sabido con el tirano Dionisio en Siracusa Aristóteles eso acabó mal eso acabó mal es cierto que la mayor parte de los estatus quo que ellos pretendían preservar terminaron decayendo por ejemplo el caso de Aristóteles es paradigmático eso es Aristóteles llegó a ser profesor de Alejandro Magno que es el que destruirá el modelo de ciudad-estado que él prefería de hecho como sabido se especula actualmente que Aristóteles fue uno de los que comploteó para asesinar a Alejandro Magno Marco Aurelio como sabido fue uno de los grandes perseguidores de cristianos así también parte de los padres apologistas griegos tienen textos dirigidos a Marco Aurelio donde le apelan en términos filosóficos diciendo que el estoicismo es muy próximo al cristianismo y Marco Aurelio en los pensamientos les llama rabiosos etcétera y les hacía crucificar por centenares el caso de Kant yo creo que es muy paradigmático la famosa frase que está no sé si en paz perpetua pero en algún opusculito de piensa lo que quieras pero obedece que es la frase que no es sino la relaboración filosófica de lo que está el famoso dictum de Federico el Grande hemos llegado a un acuerdo mis súbditos y yo ellos piensan lo que quieran y yo hago lo que me da la gana descartes a favor de la reina Suecia Leibniz como también consejero de príncipes en cuanto a los que están contra el status quo evidentemente Diógenes el Cínico Juan de Mariana como el gran padre del tiranicidio Nicolás de Cusa contra el papado y en la época presente yo quisiera también mencionar a Peter Singer en un libro de Zucker Zucker tiene Eugene Zucker tiene una trilogía titulada El horror de la filosofía en el tercer volumen él afirma que no hay nada más negro quizás en el presente como los documentales acerca de la pesca y la ganadería en general un documental como puede ser Leviatán que lo único que hace es documentar cómo se produce la pesca en alto mar en los marcos del norte es de un truculento que ni la aparición de un kraken podría mejorarlo así de sencillo entonces quisiera dado que un caso curioso que no nos lleva que yo creo que sería interesante ponerlo sobre la mesa porque nos lleva a desfetichizar la figura del filósofo contracultural o contra status quo es Heidegger porque hay que recordar que cuando Heidegger se hace nazi ser nazi es contracultural de hecho él en su famoso intercambio con Kassirer en Davos aparece como si fuera prácticamente un punky en la sala de conferencias vestido de esquiador porque se había pasado todo el tiempo previo a la conferencia esquiando por las montañas suizas bien frente a Kassirer que es el filósofo alemán de la república de Weimar con su chaqueta etcétera pues Heidegger que es un filósofo negro a la manera y se ha publicado recientemente sus cuadernos negros pues es un filósofo antisistémico o contra status quo hasta que se impone el suyo y también se convierte de nuevo en un filósofo marginal dentro del nazismo como es sabido pero vamos que yo creo que es interesante analizar no solamente contra qué si los filósofos son contra a favor del status quo sino contra qué status quo están luchando porque quizás hay causas que no merecen ser perseguidas a mí me hace pensar lo que dices bueno me hace pensar mucho en el libro de filosofía de la filosofía de Luciano de Crescenso que es un libro que me parece apasionante donde se cuentan muchas anécdotas y muchos de los filósofos que has nombrado como filósofos que forman o quieren formar parte del status quo al final resulta que les sale el tiro por la curata de una manera espantosa sin ir más lejos recuerdo la anécdota de que Descartes si no recuerdo mal era Descartes que prácticamente se había pasado la vida todas las mañanas en la cama porque tenía la salud frágil entonces le permitían no ir al colegio por tanto se quedaba leyendo de repente la reina de Suecia lo ficha como profesor no sé de matemáticas no recuerdo y el hecho es que por primera vez se tiene que levantar temprano se resfría y se muere 50 años pensaba vivir 250 y para ir terminando sucesivamente las diversas etapas de su árbol de las ciencias entonces no le llegó a tiempo a escribir la ética que pensaba escribir cuando ya fuera viejo eso es cuando tuviera 230 años pongamos y por eso tan solo nos queda Descartes la parte de ontológica porque vivió los primeros 50 años dedicados a ese tema bueno nos está lleno de casos así este libro de Crescenso no sé si lo pronuncio bien es fascinante en ese sentido y hay tantísimas anécdotas de filósofos metepatas que uno llega a pensar si realmente la categoría de meter la pata o la categoría de no saber manejarse muy bien en la vida si no será propia del filósofo al fin y al cabo no sé si esto podría ser una pequeña pregunta de cierre o para dar paso a cualquier intervención que se os haya podido ocurrir suscitar pero os sentís un poco inadecuados también en este mundo de locos con las cosas de la vida no os voy a decir cómo aplicáis vuestras reflexiones al mundo de la pareja porque sería abrir otra mesa redonda pero no tenerla es lo más fácil otra cámara yo prefiero que hablen que haya algún intervención en el público yo como veis he eludido el verdadero tema y la agenda oculta de esta mesa que es el tema catalán no voy a lo quiero plantear pero en términos filosóficos aparte de un choque de legitimidades probablemente asistimos a un choque de pesquisas filosóficas o por lo menos así se plantea a veces el debate y un poco de dos estatus quo el estatus quo español y el estatus quo catalán porque son dos formas de poder son dos gobiernos y digamos que desde una posición hay una especie de desenmascaramiento de un estado pseudo-franquista que sería el estado español ese es el argumento que se está oyendo una y otra vez desde el lado catalán falsamente democrático etcétera etcétera y ahora que ya se han destapado las dos cajas de los truenos pues desde el lado del gobierno español se intenta argumentar un desenmascaramiento de un estado también de un movimiento falsamente democrático que realmente lo que encubre son sentimientos supremacistas totalitarios reduccionistas de la sociedad estos son dos choques de legitimidad esto y también dos choques de dos pesquisas filosóficas que tratan de desenmascarar una verdad oculta y además parece que eso es irreductible y por eso vamos al choque de tereses yo la pregunta que me surge en este momento es si si aparte de estos sistemas que tratan de buscar esa verdad absoluta y desenmascararla todo trance de cualquier precio hay algún lugar o existe algún lugar en vuestro pensamiento en vuestro trabajo en vuestras preocupaciones para lo que yo he hecho en falta en este momento a fin de evitar males mayores que es una filosofía de la transacción es decir si existe una posibilidad de indagar un terreno que no sea de desenmascaramiento de las falacias recíprocas sino de espacio para evitar catástrofes o a lo mejor no a lo mejor pensáis bueno también la pregunta sería si hay un espacio para eso si lo debe haber o si creéis que no que como decía Cernuda mejor la destrucción el fuego y a ver qué queda después bueno más que dos choques de legitimidades a lo mejor también hablamos de dos choques de criminalidades que es lo que vemos aquí porque al fin y al cabo la idea que planteaba Ernesto de que el Estado es el ubercriminal de la sociedad es el leviatán realmente yo no tengo una no creo que un filósofo pueda tener una clave no ideologizada para el cruces creo he leído autores por redes sociales que admiro por sus trabajos y algunos están ideológicamente en contra de lo que yo pienso exponen argumentos con la capacidad que tienen argumentativa como escritores y demás pero se posicionan en una vía que es contra ella la mía es decir que no no creo que haya no es una cuestión argumentativa nos metemos en el tema de la ideología y ahí el problema es la hegemonización es decir qué ideas se van a van a configurar el marco de realidad y ahora lo que tenemos es una lucha de dos marcos de realidades de dos marcos epistemológicos y no sabemos cómo va vamos a sobreponernos a ellos si va a haber un proceso digamos filosófico o ideológico de resignificación de resimbolización de las coordenadas simbólicas que estamos trabajando o si vamos a aplicar la fuerza en el artículo 155 y vamos a acabar todo por las bravas de una manera un poco más tajante el problema no creo que aquí filosóficamente los filósofos nos tenemos que poner a retaguardia porque no tenemos unas claves y tenemos que asumir que el problema el conflicto tiene una dimensión ideológica y que nuestra labor sería la de un trabajo no de desciframiento ontológico aséptico sino la de una implicación ideológica en la medida en que cada uno quiera participar y dentro de unas claves de hegemonización es decir buscar qué significantes funcionan cómo trabajar el territorio simbólico que al fin y al cabo nosotros trabajamos con territorios simbólicos cómo podemos malear esa sustancia cómo podemos trabajarla y tratar de imponer no sólo con el diálogo porque el diálogo si dialogamos y qué pasa se ha quedado un poco corta esa tercera vía de que se pongan a dialogar pero cuando dialoguen qué va a pasar qué quieres que decidan qué queremos que decidan qué queremos que pase no sólo se trata de dialogar sino de imponer porque también sucede la fuerza Nietzsche era para esto muy inteligente la fuerza también sucede dentro del lenguaje no sólo con las instituciones el lenguaje también es poder tenemos que imponernos no con las armas sino con con argumentos con hegemonización con símbolos con estrategias simbólicas y ahí nuestro trabajo tiene que ser consciente de sus limitaciones y consciente de sus implicaciones políticas pues a mí me has pillado lo estoy siguiendo pero como como si se tratase de una especie de novela por entregas es para mí claro yo no lo veo desde el punto de vista del filósofo lo veo desde el punto de vista del escritor ni siquiera del ciudadano simplemente del escritor y y lo veo como la manifestación de lo que siempre ha sido la política que es un teatro de gestos en este caso lo peor es que los actores son como de segunda no están a la altura ni siquiera del guión habría un guión maravilloso que sería casi pues hace hace cuatro siglos hubiera sido una obra maravillosa en manos de Shakespeare con traidores y engaños y y personalidades que parece que quieren aflorar de la nada para convertirse en el tirano que que preceda al otro tirano y y en realidad todos los actores que están en liza ahora mismo simplemente están dejando en manos de una improvisación bastante pobre la posibilidad de que veamos algo más allá de ese de esos gestos para mí lo que está revelando aparte de de ese teatro de la farsa que es en realidad una democracia o de la farsa que puede llegar a ser en manos de de los políticos equivocados el destino de de una ciudadanía lo que yo veo y me y me y me gusta en cierto modo que se revele es esas carencias que que vive esta sociedad por haberse visto tan tristemente en manos de aquellos que no están a la altura de los de los países en los que en los que vivimos y por países me refiero a los países europeos me refiero a los países españoles y catalanes para mí hay una una cuestión fundamental que es la la revelación del lenguaje desde hace tiempo vemos como el lenguaje está sirviendo unos propósitos que nada tienen que ver con el propósito real del lenguaje que es nombrar las cosas ahora las cosas se están empezando a renombrar es como si hubiera habido un incendio en el mundo de las palabras y ahora esos terrenos recalificados que son esas palabras que han quedado ahí como los árboles la protección de la resina han quedado a salvo en la corteza del incendio por dentro están faltos de contenido y se está rellenando todo esto de un contenido distinto a mí no hay nada que me produzca por un lado a la manera de Kafka cuando apuntaba eso de Alemania invadido me parece que era en ese momento Austria me voy a nadar a la manera de Kafka haciendo esa notación yo lo miro con esa parte de hilaridad y por otra parte con esa mezcla de repulsa y terror a lo venidero no tanto por lo que supone este proceso sino por lo que supone para nuestra realidad la realidad en la que todos hemos convenido vivir simplemente a través del empleo del lenguaje ahora se renombran las cosas basta con que una palabra que conocíamos tenga un significado completamente distinto para que se cree una realidad nueva que en el momento en que es lanzada a patrimonio público se puede discutir se puede debatir y por tanto ya crea una existencia distinta de lo que esa palabra significaba yo por ejemplo los carteles estos de Help Catalonia y cosas así me inquietan muchísimo más que cualquier otra cosa de este proceso más que nada porque están dando a esas dos palabras bueno principalmente a la palabra de Help de ayuda un significado que no tiene dentro de un contenido que se está cambiando en virtud de lo que significa realmente esa palabra todo ese teatro que hay alrededor también de esas palabras que se están utilizando para magnificar una especie de crisis que realmente existe a un nivel político pero no tanto a un nivel social yo creo que solamente hay una parte de la sociedad a la que esa crisis le puede afectar que sería aquellos que realmente reivindican unos derechos que consideran inalienables porque ha habido también un proceso a mi modo de ver de revisión de una sociedad a partir de unos estamentos administrativos que han cambiado la visión de la realidad esa forma que tiene esa gente de ver las cosas pues obviamente para ellos es una realidad que quieren defender y para mí es completamente natural que quieran hacerlo porque han vivido bajo la idea de que eso es cierto la cuestión es cuando todos los demás pensamos lo contrario y no por haber vivido inmersos en esos conceptos seguramente torticeros y retorcidos de lo que era la realidad en la que todos convivíamos los que no hemos vivido eso lo vemos como con la sensación realmente paradójica que te produce la doble realidad cuando uno contempla el entorno en el que vive de repente dice ¿cómo es posible que la realidad sea tan distinta para dos individuos que han vivido inmersos en el mismo mundo? pues porque otros han vivido inmersos en ese mundo más una dosis colectiva de posiblemente de inodización acerca de lo que debe ser en todo caso una patria o el significado de una patria eso es lo que me inquieta porque en el fondo lanza también una serie de ideas sobre la sociedad y una serie de ideas sobre aquellos que ni siquiera tenemos la necesidad de salir a la calle para protestar acerca de nada de lo rápidamente que pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana como ocurrió en la antigua Yugoslavia o como ocurrió seguramente también en la España que teníamos hace 70 años hace 80 años yo veo que aquí se siembra una inquietud una inquietud colectiva acerca de los cambios dramáticos que pueden suceder en muy poco tiempo y como esos cambios pueden ser además dirigidos por aquellos que con intereses partidistas con intereses partidarios con intereses ideológicos con intereses hegemónicos buscan movilizar a un sector de la sociedad en ese propósito sirviéndose además de algo que para nosotros ha sido inviolable e intocable que es el sentido del lenguaje y retorciéndolo llenando las palabras que han quedado vacías después de ese incendio del que hablaba antes con unos contenidos que ya no tienen esos contenidos son los que me están preocupando mucho esas nuevas palabras esa nueva manera de ver la realidad y esa forma que aquí se ve muy plausible dos realidades contrapuestas la de unos ciudadanos que piensan una cosa y otros que piensan una muy distinta pero que está viéndose también en otros debates de la sociedad que a mi modo de ver son inexistentes que no tienen ninguna realidad más allá de la que ciertos movimientos interesados parecen estar lanzando sobre nosotros y eso es mi única aportación que puedo hacer un poco más alto por favor en la mesa que tuvimos el martes de la Universidad Sin Poder decía Antonio Rodríguez de las Herias que el poder nunca el poder alrededor de la historia fue tan ignorante y tan poco inteligente como actualmente un poco lo que tenía que decir yo hablando de hacer que el tema este de las palabras que me parece muy pertinente la espectacularidad que alcanza yo he leído la palabra masacre relacionada con los dos heridos leves del otro día y ya parece que se está gestando la utilización de la palabra genocidio para poder invocar el precedente de vosotros hablamos del vaciamiento de palabras de ese porte o de palabras de ese porte sí porque al final es una dinámica o sea empiezas primero cambiando el significado de una palabra y luego ya se va amplificando todo eso a los contextos en que esa palabra parece aludir con lo cual ya al final lo siguiente pues que será genocidio seguramente yo discrepo con esta visión de que los políticos actuales son los más ignorantes desde que se yo no sé exactamente qué referente poner más bien al contrario yo creo que estamos ante unos políticos filosóficamente inmejorables ahora bien hay que estudiar exactamente en qué consiste su filosofía yo llevo años reivindicando en Facebook la figura de Mario Rajoy como el político más taoísta que existe que ha existido nunca es más se puede decir que dentro de la literatura española la literatura española ha otorgado una serie de alquetipos la literatura universal como el Don Juan el Don Quijote y ahora llega el Don Mariano que es aquel que lleva el Lassefer la Sepaser a un nivel increíble y que siguiendo el famoso dicho chino siéntate delante de la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo entonces esta especie de Don Tancredo Iber Don Tancredo que digamos se queda quieto ante el toro ha sido replicado por Puigdemont que también al fin y al cabo está utilizando filosofías orientales porque la independencia al mismo tiempo se ha proclamado y no se ha proclamado y está en un estado pues como el Tao de alguna forma que es y que no es y abre unas posibilidades yo creo filosóficas interesantísimas en cuanto ya en serio yo creo que o no o siguiendo con la broma porque yo creo que en parte la filosofía nos debería también permitir una cierta distancia humorística a la manera de Demócrito la risa entre todas las cosas cuando hablamos de Parlar o del famoso Parlem hay que recordar la escena de Taxi Driver en la que De Niro se estaba mirando al espejo y le pregunta ¿me estás hablando a mí? yo creo que también aquí hay un proceso de interlocución de la derecha catalana que es una gota de agua en relación con la derecha española porque ambas están completamente corrompidas desde un punto de vista económico y político no filosófico de tal forma que quizás tan solo cabe como bien ha señalado pasar de la dialéctica de perdón del arma de la dialéctica a la dialéctica de las armas que decía Marx ahora bien yo creo que no va a llegar a tanto pero que de todas formas como bien ha dicho Jorge no es el papel del filósofo hablar de esto y yo como por lo menos cierre de intervención última quisiera leer el pasaje final del prólogo de Hegel a la filosofía del derecho donde yo creo que se expone de una manera preciosa esta idea y que de hecho explica el atuendo que yo llevo hoy por lo demás para decir aún una palabra sobre la pretensión de enseñar cómo debe ser el mundo la filosofía llega siempre demasiado tarde y al fin un poco más tarde dice cuando la filosofía pinta su gris sobre gris que es el color del que yo vengo vestido en un debate sobre la novela negra entonces ha envejecido una figura de la vida y con gris sobre gris no se deja rejuvenecer sino sólo conocer el búho de Minégra sólo levanta su vuelo al romper el crepúsculo entonces yo creo que la filosofía siempre llega tarde afortunada o desafortunadamente y que no cabe acudir a los filósofos creo que es un punto que hemos llegado en conclusión o que hicimos los tres oradores la filosofía no ofrece respuestas inmediatas para los problemas ni de la vida ni de la política porque no es una suerte de autoayuda ni de manual para un buen político yo también tampoco pretendía que lo hiciera sin embargo sí creo que hay una filosofía en los dos polos de esta confrontación que decreta existencias e inexistencias es una ontología muy firme y sin embargo yo he hecho falta en general no sólo para este conflicto sino para la vida en general más filosofía de la transacción porque dialogar efectivamente no se ve para nada no se ve para nada si uno no tiene la voluntad de llegar a una transacción la transacción es lo único que evita el conflicto y la transacción no es un diálogo la transacción es el hallazgo de un territorio de encuentro mutuamente insatisfactorio y mutuamente protector de la catástrofe y yo veo muy poca filosofía de la transacción veo mucha filosofía de las verdades absolutas que no es terriblemente nociva y que nos conduce a permanentes callejones de salida sin salida pero veo muy poca filosofía la transacción bueno la filosofía de la transacción por excelencia es el sexo entonces eso requeriría un nuevo debate sobre qué somos más chimpancés o más bonobos que es otro debate clásico sobre el asunto de la naturaleza humana pero ya sería para otra mesa ¿estoy diciendo alguna tempería? por favor hacedme callar no más allá de las que se han dicho perfecto menos mal bueno alguna sí yo quería preguntaros qué pensáis sobre una relación entre la enfermedad de la sociedad de la que habéis estado hablando y el concepto de sociedad líquida de Baumann no sé si tenéis alguna posición al respecto es que yo cada vez que estabais hablando me he estado acordando de ciertas cosas que he leído entonces también he pensado hasta qué punto es preocupante que la relación entre estos dos conceptos en el sentido en el sentido de que se puede manipular muy fácilmente a esta nueva bueno a esta sociedad según está ahora mismo la cosa no sé si me explica la relación entre enfermedad y sociedad líquida lo se puede definir como diarrea en lo que nos plantea Baumann con su trabajo es múltiples diarreas diarrea porque él tiene una capacidad para escribir o tenía de la sociedad líquida de lo líquido del amor líquido que era incontinente y luego diarrea porque sí que nos permite ver la sociedad como una sociedad mutable adaptativa que se enfrenta a los problemas adaptándose a ellos pero que ese llega a ser su mayor problema es decir esa inconsistencia esa falta de solidez es la que o esa adaptabilidad completa es la que impide que podamos coger el problema detectarlo y verlo con precisión como decía Hegel verlo antes de que amanezca tenemos que conformarnos con ser esa lechuza que viene después y que se encuentra con todo el pastel con todo ya vendido o sea que realmente el problema que veo que detecta Bauman es ese de cómo la sociedad se transforma tanto con esa vertiginosidad con ese vértigo que el filósofo muchas veces no tiene la capacidad de anteponerse a los problemas sino que tiene que ser más bien alguien que intente descifrar sobre todo en esta sociedad de la información en donde todos tenemos la información a mano lo que nos queda es simplemente alguien que trace una hoja de ruta como en esos dibujitos en donde había que unir los puntos para hacer una silueta pues creo que esa es la labor del filósofo aunque parezca un poco irrisoria pero realmente esa sería la única capacidad de acción que le depara el universo actual yo en ese sentido lo único que puedo pensar es que el ámbito líquido al final sufrirá siempre del estancamiento menos en esos golpes contra la piedra que podrán haber fisuras y hacer que se abran nuevos caminos si eso si produce estancamiento lo que vamos a encontrar es con un estado continuado el mismo estado continuado sea el de la salud o sea el de la enfermedad y entonces nos remitiremos a otro estado líquido por lo menos el del río de Heráclito el de que todo vuelve al mismo origen con lo cual al final es posible que el estado líquido de una sociedad incluso una sociedad enferma lo único que haga sea remover las mismas aguas turbias y cambiar en todo caso la apariencia de las formas a través de lo que no deja de ser el movimiento de las aguas pero que detrás de eso simplemente están las mismas aguas fluyendo con una turbiedad que nunca cambiará a no ser que se abran esas fisuras para lo cual no sabemos si el estado líquido necesita de una fuerza de impulso y quien lo va a hacer o bien de que esa fuerza de impulso provenga de la propia naturaleza del enfermo se resistirá a morir se resistirá a seguir en ese estado yo creo que es la única la única manera en que yo puedo verlo en ese estado casi órfico de un continuum que se repite y que no sale de ese estancamiento lamentablemente lo siento yo lo veo igual pero a ver si me ilumina un poco me parece que va muy mal un poco más que añadir yo también estoy bastante en desacuerdo con no sé entre Bauman sino en general toda esta figura del sociólogo que en realidad es una suerte casi de poeta filósofo y que desde un punto de vista analítico es casi la vergüenza de su profesión entonces desde un punto de vista analítico no vimos sociedades líquidas sino más bien rocosas donde vemos un repunte de las identidades nacionalistas de la importancia de los estados en el papel internacional el fenómeno Trump o el fenómeno Brexit o el fenómeno Mike Le Pen no es un fenómeno ni mucho menos líquidos sino más bien todo lo contrario a lo que asistimos por hablar de nuevo de las dos legalidades es un choque de placas tectónicas donde diversos estados asentados territorialmente sobre sus propias fronteras las imponen las quieren reforzar y dentro de ese contexto político nacional y no tan cosmopolita o fluido o tal es donde se están ahora generando todas las batallas políticas éticas y morales me parece yo estoy muy de acuerdo en que la metáfora líquida no es la más adecuada para el tiempo que vivimos más bien lo sólido y lo oxidado incluso diría más trasladándolo al amor a lo que Bauman llama el amor líquido o sea más bien el asunto uno de los digamos grandes problemas del amor me parece a mí que es el choque de identidades que también se producen del amor pero bueno ahí no, pero no, no deja yo no estoy tan seguro existen esos bloques rocosos en los que la sociedad impone pero hay un movimiento fluido que es el de la propia sociedad el propio colectivo humano ese movimiento fluido es el que está estancado entre los ámbitos rocosos o sea que por mucho movimiento que a lo mejor la propia ciudadanía los colectivos humanos puedan intentar hacer para pedir esas brechas al final esos estados rocosos se imponen por lo cual aunque haya un intento de fluir siempre hay un estancamiento y una vuelta a los orígenes de la propia fuente de los problemas que ocasionan en todo caso sociedades como esta o sea estoy completamente de acuerdo por un lado pero por otro quiero creer o sea a lo mejor esto simplemente es una ansia que tengo de creer en que hay ciertas fuerzas colectivas que intentan abrirse paso que estén chocando constantemente con las mismas rocas seguro el problema es si o la solución sería si alguna vez se puede abrir esa fisura en algún lado nos estamos poniendo muy taoístas eso está bien muy mariano mariano alguna pregunta más alguna intervención más para terminar alguien quiere decir algo más es el momento de que nos cuentes que es lo que te hace ser tan optimista si quieres has dado dos opciones una muy pesimista y otra menos pesimista o sea una ha sido como completamente derrotista y la otra que no estamos tan mal no quiere decir que estemos perfectamente no vivimos en un mundo de yuppie pero no estamos tan mal estamos mejor que antes eso desde luego está claro que hemos ido mejorando que queda por mejorar pero eso no quiere decir que no podamos ir mejorando o sea que tú lo has dicho básicamente entiendo para llegarme a la contraria como Ernesto que también va en la contra o sea yo he dado dos opciones tú dices pues venga la otra hombre no uno ha dicho no yo tengo una tercera está bueno que te han dado dos entonces pues ¿cuál tiene típica más con esta? bueno está pues yo mal me considero más optimista está bien está bien bueno yo creo que lo dejamos aquí muchísimas gracias por haber venido Jorge, Lorenzo, Ernesto y gracias a todos vosotros yo creo que ha sido muy interesante disperso por supuesto como no podía ser de otra manera pero muy interesante y bueno de verdad gracias y volved gracias gracias Gracias.